Amatepec libre de la familia Michoacana. En unión con Anonymous México. Una secuestradora del grupo criminal la familia Michoacana, fue sentenciada a 130 años de prisión, luego de ser detenida por el delito de secuestro en el municipio de Texcantitlán, Estado de México. Se trata de Esmeralda Valdepeña Modesto. Originaría de Arcelia, el bastión de la familia Michoacana en el estado de Guerrero. Desde donde se trasladaba junto a una célula de su grupo criminal, para cometer delitos en el estado de México. La delincuente fue detenida, luego de participar en el secuestro de dos hombres en Agua Bendita, municipio de Texcantitlán. A quienes trasladaron hasta una casa de seguridad, donde los mantuvieron cautivos hasta cobrar el rescate. La criminal, fue ingresada al centro penitenciario y de reinserción social de Sultepec. En donde la autoridad judicial, previo proceso legal, le dictó la sentencia de 130 años de prisión. Y le fijó multas de 595.850 pesos, y 80.000 pesos, como reparación del daño. Esmeralda Valdepeña Modesto, es hermana de Bulmaro, Gerardo, Leobardo, y María de los Ángeles de los mismos apellidos. Y prima de José Luis Hernández Valdepeña, o Juan Luis Hernández Valdepeña. Alias El Niño. Identificados como secuestradores, y halcones al servicio del mismo grupo delictivo. Quienes aún se encuentran prófugos de la justicia. Todos ellos originarios de Arcelia, el centro de operaciones de la familia michoacana en el estado de Guerrero. Si los reconoces, o tienes cualquier información sobre los miembros de esta familia de delincuentes, no lo dudes. Denuncia. Puedes hacerlo ante las autoridades competentes, o denunciar directamente en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Tu anonimato está garantizado. Es hora de limpiar el estado de Guerrero, y el estado de México. Amatepec libre de la familia michoacana. En unión con Anonymous México.